En el capítulo 19 de esta perayá, de nuestra perayá, de Parshat Shoftim, pienso que hay una de las enseñanzas más importantes y trascendentes que la Torá nos está transmitiendo. Y dice lo siguiente, Es decir, a través de dos testigos o bajo el testimonio de tres testigos se va a establecer el hecho. Y la Torá nos está hablando aquí acerca de que es necesario testimonios para llevar a juicio a un ser humano, a una persona. Hay algo interesante que nos cuenta el Talmud y acerca de esto los sabios del jazidismo, los Rebes han realmente transmitido una lección para nuestra vida que quería compartir con ustedes. Y es la siguiente, si la persona misma, dice el Talmud, se acusa de un crimen que cometió o de algún delito que cometió, no puede ser condenada. Es decir, que la autocondena no es un argumento válido para enjuiciar a este individuo. Y explican los sabios del jazidut, nos transmiten la siguiente enseñanza. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué si una persona misma se está ella condenando? ¿Por qué no es válido ese testimonio? Nos explican lo siguiente. Es una regla importante espiritual el reconocer el origen, el makor, la raíz de cada elemento, de cada función, de cada ser, de cada criatura que existe en el universo creado por Dios. Y así como el ser humano es un ser y un ente viviente que tiene alma y cuerpo, tenemos que saber que así como el alma es de Dios, el cuerpo también es de Dios. Y uno no se puede autocondenar porque uno no tiene derecho sobre su propio cuerpo. Y de ahí viene la raíz. El cuerpo tiene una raíz espiritual muy elevada. El alma también y el alma tiene que influir en el cuerpo para que el cuerpo realmente se eleve y se refine. Por lo tanto, uno no puede decir, hago con mi cuerpo lo que me da la gana o me inclino, yo tengo quizás autoridad sobre mi cuerpo. El cuerpo es un regalo de Dios, tenemos que utilizarlo como tal y saber que no me puedo dañar mi cuerpo. No tengo derecho porque el cuerpo es un picadón, es un elemento simplemente que está en garantía y que tenemos que cuidar. Por lo tanto, el considerar el cuerpo como algo sagrado, algo santo, creo que es una de las enseñanzas más profundas de los sabios para cuidar mi salud, mi entidad, saber que el cuerpo es el Kelly, el recipiente donde mora el alma y tiene que estar el recipiente limpio, cuidarlo, dedicarle su salud, su ejercicio, su deporte, pero también su espiritualidad. Y de esa forma, cuando uno tenga esta conciencia de decir, si mi cuerpo, yo no soy dueño de mi cuerpo y puedo hacer lo que me dé la gana con mi cuerpo, pues mucho menos puedo hacer cosas con el cuerpo de los demás como a mí me plazca. Tengo que respetar también a los demás en su integridad física, emocional y espiritual. Y de esa forma, aplicaremos el valor fundamental de la Torah, que es amar a ser prójimo como a ti mismo, que es la base fundamental de la Torah y es la base fundamental del amor a Dios también. Gracias por ver el video.